Salom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén estamos en la Yesiva Chut de Jesed y Obede de Bondad, dirigida por nuestro muy, muy querido Maestro, Iggy Espiritual, Rabino, Shalom, Arushka Hashem lo bendiga a él, a ustedes, a nosotros, al universo entero, nuestro camarógrafo, a la cámara, al micrófono, a todo lo que tenemos aquí, que por la bendición del Creador podemos hacer esta transmisión y juntos crecer y alegrarnos, antes de empezar nuestra enseñanza, tenemos un chiste muy interesante, un padre, perezoso, era un padre de verdad, era un perezoso, pero para él ese era el secreto de cómo tener éxito en la vida y un día tenía que dejar el mundo, estaba a punto de oyecer, le llama a su hijo, le dice, hijo, hoy te voy a enseñar el secreto de la vida, mi secreto para el éxito, escucha bien, siempre, cuando alguien te diga, estudia, estudia, tienes que entender muy bien, estudia representa tres palabras, estudia, 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 aprovéchalo, un buen mensaje, ¿no? en vez de estudiar, Alex se estornudó por la emoción, quédate, apchichito, Alexito, entonces, por el chiste, tan buen chiste, bueno, de cualquier manera, estudia, de verdad, cada día para nosotros es un nuevo día, es una nueva oportunidad, no para no hacer nada, es nuestro día para estudiar y crecer y lograr más y más conocimiento y para eso estamos en nuestra serie sobre la parasha semanal, la posición semanal de la Torah, estamos en la parasha, Balak, Balak, ¿quién era Balak? No, no Balak Obama, el expresidente, Balak, B-A-L-A-K, puedes poner K o C, Balak, no Barak, Balak, ¿quién fue Balak? Y su amigo, Bilam, conocido como Balaam en las traducciones, vamos a aprender un poco acerca de todo esto con grandes mensajes para la vida, entonces, vamos a ubicarnos, estamos en el libro de Bamidbar, traducido como números, estamos en el capítulo 22, versículo 2, aquí comienza la parasha de Balak y sigue hasta capítulo 25, versículo 9, incluyendo el versículo 9, ¿ok? 22.2 hasta 25.9, la parasha titulada Balak, una parasha llamada, nombrada, con el nombre de un gran malvado, ya es una gran pregunta, como una parasha de la Torah, una porción semanal se llama, con el nombre de un malvado, piensa en hoy día, no quiero decir nombres de malvados conocidos, grandes terroristas, asesinos, van a poner, vas a poner su título, su nombre en algo importante, por supuesto que no, ¿qué es esto? Una pregunta, buena pregunta, buena pregunta, enseguida vamos a ver, vamos a ver un poco, 7.6 de la parasha, ¿de qué se trata? Esta parasha trata del intento de Balak, Balak, rey de Moab, una nación, que cuando el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, el éxodo, ir por el desierto, 40 años, y a punto de entrar a la tierra prometida, tienen que pasar por otros países que estaban ahí, el rey de Moab se llamaba Balak, y su intento de destruir al pueblo de Israel, a través de contratar a Bil'am, Bil'am era un brujo, un brujo, hay brujos, hay brujas y hay brujos, sí, no tienen que ser suegros y suegras, pueden ser independientes, era un brujo, ¿sí? Y, a través de contratar a Bil'am, para que los maldijera, al pueblo de Israel, a través de una fuerza espiritual, Balak entendió muy bien, que no se puede destruir al pueblo de Israel así nomás, porque ya vieron, todos los, todas las guerras, y los milagros, así que entendió que se necesita algo espiritual, contra el pueblo de Israel, ¿sí? Y, ahora, vamos a ver, dice, vamos a ver nuestra parasha también, que, esta parasha, los relatos que están en esta parasha, ¿sí? entonces, de verdad, ocurrieron, un poco antes, de entrar, a la tierra de Israel, a la tierra prometida, el pueblo de Israel, después de todo lo que pasó, y es aproximadamente, en el año, dos mil cuatrocientos ochenta, y siete, de la creación, así contamos, en hebreo, la cuenta de los años, de la creación, muy bien, entonces, vamos a ver, grandes cosas aquí, ¿sí? Hay grandes, enseñanzas aquí, y, este brujo, este, hechicero, Bilaam, vamos a aprender un poco, ¿no? al comienzo, vamos a ver, que Balak, escuchó, de, la aplastante victoria, del pueblo de Israel, ¿sí? Contra, contra los poderosos, reinos de Sihón, y de Og, y entonces, Balak, le propone, a este hombre, a Bilam, a través de distintas, comitivas, el ir, a maldecir a Israel, el pueblo de Israel, su fuerza, es la fuerza de la plegaria, es una fuerza espiritual, voy a traer, un hombre, que conoce, los métodos espirituales, para luchar, contra los demás, enseguida, vamos a descubrir, un poco más, quién fue Bilaam, cómo poseía, de dónde tenía, esos, poderes, cómo puede ser, que él, también era un malvado, cómo puede ser, sí, vamos a ver, grandes cosas, vamos a descubrir, también, quién fue la esposa, de Bilaam, muy interesante, muy interesante, se llamaba, Atón, Atón, lindo nombre, enseguida, les voy a explicar, qué es Atón, van a entender, quién fue la esposa, de Bilaam, entonces, vamos a comenzar, la Santa Torá, las palabras, de la vida, vamos a empezar, con los primeros, versículos, por favor, para, poder, entender, un poco, lo que pasó aquí, y vio Balak, hijo de Tzipor, así se llamaba, todo lo que había hecho Israel, al Emorí, al pueblo, Emorí, y tuvo mucho miedo, Moab, su nación, sí, a causa del pueblo, de este pueblo, porque era numeroso, y se fastidió Moab, a causa, de los hijos, de Israel, sí, entonces, dijo Moab, a los ancianos, de Midian, otra nación, por ahí, escuchen bien, lo que les dice, dice así, ahora, devorará, la congregación, el pueblo de Israel, todo lo que está, alrededor nuestro, como devora, el toro, la hierba, la hierba, del campo, y Balak, hijo de Tzipor, era rey de Moab, en aquel tiempo, que hizo, y envió emisarios, a Bilam, para esta traducción, está escrito, Balaam, pero su nombre, es Bilam, Bilam, hijo de Beor, envió emisarios, ahí, a un lugar, llamado Petor, que se encuentra, junto al río, en la tierra, de los hijos, de su pueblo, para llamarlo, diciendo, he aquí, un pueblo, ha salido de Egipto, y he aquí, que cubrió, la vista de la tierra, y él está sentado, enfrente de mí, entonces, ahora, anda, lo ruego, maldíceme, a este pueblo, porque él, es más poderoso, que yo, quizás, pueda abatirlo, y expulsarlo, de la tierra, porque yo sé, que aquel, que tú, bendijeres, será bendito, y aquel, que tú, maldijeres, será maldito, eso tiene que sonarnos, un poco conocido, seguida, vamos a tratar, de, entender, y fueron los ancianos, de Moabir, los ancianos, de Midian, con el pago, de los hechizos, en su mano, llegaron a Bilam, y hablaron con él, las palabras de Balak, dijimos, que él era un brujo, brujo, tiene todo tipo, de magia oscura, verdad, vamos a ver, algo muy interesante, no, y él les dijo, Bilam les dice, a esos emisarios, pernocten aquí esta noche, y les responderé palabra, tal como me hablaré, el eterno, ¿qué, qué, qué? no, 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 el eterno, Hashem, rey del universo, Bilam, el brujo, le habla a Hashem, rey del universo, ¿cómo puede ser esto? Es un hombre impuro, enseguida les voy a explicar, quién fue su esposa, y ahí van a entender también, quién fue su suegra, entonces van a entender, que estamos hablando, de una persona, la peor, como, la inmoralidad, absoluta, enseguida vamos a ver, entonces, permanecieron los jefes de Moab, con Bilam, y vino Dios a Bilam, y dijo, ¿quiénes son estos hombres, que están contigo? Y contestó Bilam a Dios, Balak, hijo de Zipor, rey de Moab, los envió a mí, y le cuenta todo esto, Dios Todopoderoso, Hashem, se revela a Bilam, ¿quién fue Bilam? ¿quién fue su esposa? ¿Atón? ¿Sabes qué es Atón? Atón es una burra, Asna, no, no es un hombre, la Torah nos cuenta, que él se casó, con una burra, no quiero explicar demasiado, él iba a dormir, en la misma cama, con su burra, ¿entienden lo que le estoy diciendo? Espero que sí, esa era su pareja, ¿entienden? Así que, era uno de los hombres, más impuros, que más da asco, ni decirlo, y entender lo que él hacía, con la Asna, y ya entienden, quién fue su suegra, también una burra, ah, no me digan, no, no, las suegras son buenas, esta fue una, verdadera burra y mala, ay, no se puede comprender, y Dios Todopoderoso, se revela a él, puede hablar con él, Bilam, con el creador, el creador le contesta, y quien lee la parasha, van a ver, que hablan, y esto, y lo otro, ¿qué? ¿qué está pasando aquí? Moisés, el hombre más humilde, que pisó, sobre la tierra, sobre este mundo, vamos a tomar, Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca, Isaac, Jacob, Rey David, lo que tenían que luchar, y trabajar sobre sí mismos, para purificarse, y elevarse, para lograr santidad, para que puedan, recibir la palabra del creador, todos los profetas, cuánto trabajo, cuánto sacrificio, para purificarse, de la más mínima, manchita, de impureza, para poder ser profeta, escuchar al creador, y este hombre impuro, que vive con una burra, el creador se le revela a él, y no solo que se revela a él, es decir, que la gente sabía, que lo que él pide, funciona, ¿qué es esto? ¿qué es esto? si me hubieras dicho, que él estaba, en el lado de la impureza, el lado de, el lado oscuro, el otro lado, lo que se llama, citra ajra, en arameo, el otro lado, el lado del mal, bueno, hay fuerzas espirituales, uno frente al otro, el creador creó, la fuerza del bien, la luz, contra la oscuridad, la fuerza del mal, hay un equilibrio, y por eso tenemos libre albedrío, para elegir, el bien, separar lo bueno, del mal, de lo malo, pero este hombre, está hablando, con el creador, en el universo, y cuando pide algo, se cumple, a quien bendice, le da bendiciones, ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿cuántos secretos hay en esta parasha? me encanta esta parasha, y la verdad, hay tanto que hablar, no sé en qué enfocar, buenas preguntas, vamos a empezar, les voy a empezar a contestar, algunas de las preguntas, y vamos a profundizar un poco más, esto es espectacular, dijimos, mencionamos que el creador, hizo un equilibrio, en el mundo, el creador, dio libre albedrío, al ser humano, puede elegir el bien, puede elegir el mal, el pueblo de Israel, por el mérito, de su gran patriarca, Abraham Avinu, logró, ser elegido, como el pueblo elegido, para ser luz, para todas las naciones, todos los seres humanos, y entregarles, la luz de la Torah, la emuná, la feo, auténtica, a todo el mundo, por el mérito de Abraham, muy bien, tenemos un, una charla, llamada, judío, o no judío, donde leemos, del libro del Ramjal, que explica, toda la historia, cómo fue Abraham elegido, y qué pasó ahí, les recomiendo, el video llamado, judío, o no judío, pueden ver ahí un poco más, aprender un poco más, entonces, vemos esto, ahí, debe haber un equilibrio, pueblo de Israel, fue elegido, y tiene una misión, pero, pueden, llegar las naciones, aunque recibieron, varias oportunidades, cada nación, para ser elegida, y, como explicamos en aquel video, no, tenían siempre en quejas, no querían, cumplir con una cierta parte, de la Torah, esto sí, esto no, decir que el Creador, no eligió a otra nación, sino al pueblo judío, pero aún, el Creador, es tan misericordioso, que siempre deja, una puerta abierta, ¿para qué? para, volver, volver al buen camino, y vivir correctamente, y el Creador, deja ese equilibrio, por lo tanto, el pueblo de Israel, recibe, un profeta, el mayor maestro, espiritual, que alguna vez existió, Moisés, Moshe Rabenu, Moisés nuestro maestro, y, tiene guía, tiene una guía, tiene un líder, van a venir las naciones del mundo, y decir, ah, si nosotros hubiéramos, recibido un gran líder, como Moisés, veamos, corregido nuestros caminos, elegido el bien, hecho, lo que hay que hacer, entonces el Creador dijo, no hay problema, hay un equilibrio, tal como les di al pueblo de Israel, a Moisés, le voy a dar, un hombre, que está, puede llegar, para el equilibrio, al mismo nivel espiritual, va a tener una grandeza, verdadera, que sea, que sea de verdad, similar, a la de Moisés, y él va a ser el profeta, de las naciones, para que saber, que el profeta, el alma de un profeta, que es el líder, representa, a todas las almas, de su pueblo, así que en el profeta, en el líder, se puede entender, un poco de la esencia, de su pueblo, en Moisés, se veía, su humildad, sus rasgos, se veía la verdadera esencia, del pueblo de Israel, pero en Bilam, en aquel entonces, se veía lamentablemente, la idolatría, en que las naciones, estaban, sumergidas, sumergidas en ella, la lujuria, la idolatría, todos los, apetitos mundanos, se veía eso, en su líder, así que, Bilam, logró de verdad, tomar todo el potencial, que tenía, y usarlo para hacer el mal, hasta, tener como pareja, una burra, una asna, y él, era el profeta, en aquel entonces, de esos, de esos pueblos, idólatras, pero hay una gran pregunta, como ya mencioné, ok, si él, se impurificó, hizo las peores, cosas posibles, era un hombre, corrupto, hizo todo lo malo, un malvado, como es que la presencia divina, el espíritu, de la profecía, llegaba a él, caía sobre él, como es que él podía, comunicarse con el creador, universo, como puede ser una cosa así, escuchen bien, es una gran pregunta esta, gran pregunta, la Shekinah, la presencia divina, hablaba, de su garganta, de su boca, él era profeta, como puede ser, un hombre totalmente impuro, entonces, explica, Rabi Israel Baal Shemto, Rabi Israel Baal Shemto, fundador del movimiento jasidico, el bisabuelo del gran médico del alma, Rabi Nachman Ebrezlev, explica así, como vamos a ver, como está escrito más adelante, lo pueden ver, Bilaam, el malvado, podía ver solo con un ojo, era ciego en un ojo, tenía un ojo taponado, tapado, no podía ver en un ojo, como los piratas, así, un ojo estaba tapado, ciego en un ojo, dice así, nos explica, Rabi Israel Baal Shemto, lo siguiente, que nos explica, dice, Rabi Israel Baal Shemto, Bilaam, Bilaam pecó, con cada uno de los miembros de su cuerpo, con cada dedo, cada mano, con todo su cuerpo, Bilaam pecó, con las cosas más feas y sucias que hay, peor que cualquier otra persona, desde abajo hasta arriba, era pura impureza este hombre, pero un miembro, no fue contaminado espiritualmente, no recibió impureza, su ojo, tenía un ojo taponado, un ojo que no podía ver, así que ese ojo, no la podía usar, no podía usar ese ojo, ¿sí? La santidad, residió en ese ojo, una chispa, de santidad que él recibió desde comienzo, para ser profeta, él se contaminó espiritualmente, pero ese ojo, con ese ojo no podía ver suciedad, no podía ver cosas feas, lujuria, con el otro sí, con ese ojo taponado, no podía pecar, porque jamás había visto algo impuro, incluso se quería, no podía, a través de ese miembro, de ese ojo, tuvo el mérito, que la presencia divina, pueda manifestarse en él, y él pueda ser profeta, para aquellas naciones, y de aquí vemos un gran mensaje, así dice, Rabí, y de aquí vemos un gran mensaje, una persona pecó, con todo su cuerpo, un miembro, quedó puro, aún, tiene esperanza, aún, el creador le habla, y de aquí, una gran enseñanza, para cada uno, que hay que saber, es lo que enseña, Rabí Nachman de Breslev, en su gran enseñanza, famosa enseñanza, conocida, de su gran obra, Likute Moharan, la enseñanza, Reish Peibet, 282, conocida como, Azamra, que a través, de encontrar, un punto bueno, un punto bueno, un punto de santidad, en una persona, aunque sea la, malvada, la peor persona, en el mundo, a través de ese punto, de luz, que aún hay en ella, un buen hecho, que hizo hace, 80 años, un buen pensamiento, que tuvo, hace 30 años, a través de ese punto, de luz, ese punto, que aún, quedó, con su pureza, se puede, purificar, a la persona entera, y elevarla, a un nivel, muy, muy elevado, a través de un pequeño punto, así enseña, el gran médico del alma, Rabí Nachman, que todo lo que hacemos, estudiamos de, Rabí Nachman, de Breslev, Rabbenu, le llamamos Rabbenu, nuestro Rebe, así nos enseña, entonces, lo que vemos aquí, Bilam, el hombre más impuro, aunque, tenía, la posibilidad, de elevarse, al mismo nivel espiritual, que Moisés, era paralelo, a Moisés, pero eligió el mal, pero un miembro, lo salvó, su ojo, que a través, de cuidar su ojo, este malvado, que odiaba, al pueblo, al pueblo elegido, el creador, el cual, él le habla, eligió, al pueblo elegido, al pueblo de Israel, como su pueblo elegido, y él no, está dispuesto, a maldecir, al pueblo elegido, o sea, todo el mal, y pedir también permiso, al creador hacerlo, es como, es como, escupir en la cara, de tu padre, tu padre quiere algo, y haces al revés, y luego dices, no te importa, que yo haga al revés, de lo que me pidiste, no, puedes regalar tu hacha, para destruir tu casa, es una contradicción, él vivía así, pero aún, el creador le permitió, para hacer un equilibrio, y una gran enseñanza, también para las naciones, de ver, yo les di la oportunidad, miren, vuestro líder, a qué se parece, y entiendan de eso, que deben hacer, aferrarse al pueblo de Israel, pedir, pedir aprender de ellos, y purificarse, y elevarse ustedes también, junto con ellos, y es lo que tenemos hoy, un hermoso movimiento, en el mundo, los Bené Noaj, los Noajidas, que siguen el camino, de la Torah, y cumplen con los siete, preceptos universales, y pueden lograr, los más altos niveles espirituales, como dice el profeta, Eliao, Elías, que no importa, judío o no judío, dice en su libro, Tana de Beliao, si la persona, tiene un corazón, y un deseo, de hacer el bien, puede elevarse, y llegar a las alturas, espirituales, más fabulosas que hay, pero Bilam no, el hijo del mal, aquí vemos, una chispa, un pequeño punto de bien, aún te puede conectar, con la santidad, una vez, apartarse, de una mala, acción, de un mal acto, que haces, regularmente, ya te abre, una apertura, una puerta, para conectarte, con el creador, y dejar toda la suciedad, y toda la basura, atrás, dice, dice, el rey, Balak Ben Sippor, dice, yo sé, porque yo sé, que aquel que tú bendijeres, será bendito, y aquel que tú maldijeres, será maldito, como, como vimos con Abraham, nuestro patriarca, miren la parasha, lechlecha, el creador le promete a Abraham, el que lo maldiga, va a ser maldecido, el que lo bendiga, va a ser, bendecido, el que lo bendiga, va a ser, bendecido, Bilam tenía ese potencial, eligió el mal, pero aún, con ese punto, esa chispa, que quedó pura, su ojo, con el cual no podía pecar, eso lo salvó, el creador, seguía revelándose a él, cuánto hay que aprender de esto, ahora esta unión, de Balak, y Bilam, nos revelan los sabios, algo muy interesante, dentro de estos dos nombres, hay varios mensajes, vamos a ver, vamos a ver un poco, vamos a ver juntos, escuchen bien, Rabi Natan, de Bresle, Rabi Natan Shterenatz, el gran discípulo de Rabi Nachman, enseña en sí, en Likutea al-Ajot, en la primera parte, habla, de Balak y Bilam, y dice así, nos revela un poco, de lo que se encontraba, detrás de ellos, las fuerzas espirituales, malignas, que ellos, representaban, y representan, y dice así, Balak y Bilam, Balak, representa, Balak y Bilam, representan, las bestias salvajes, aquellos que niegan, la providencia, la supervisión, individual, la supervisión del creador, y creen, en la naturaleza, y cuando decimos, naturaleza, como natural, es como, todo es, todo natural, todo no hay, ninguna supervisión, todo así, se maneja solo, por azar, dejándose llevar, por sus pasiones, sus apetitos, y búsquedas materiales, solo, por placer, bajo, placer físico, Balak, ¿qué es Balak? Balak es, en hebreo, Ba, la, la, significa, vino, alamer, quería, lo, que, es lamer, la sangre, del pueblo de Israel, no podía vivir, cuando, se encontraba, frente a una realidad, que un ser humano, puede conectarse, con lo divino, puede elevarse, más allá, del, material, del materialismo, de los apetitos, bajos, entonces, quería matar al pueblo de Israel, y, lamer, la sangre de ellos, de este pueblo, Balak, ya en su nombre, está escrito, Ba, la, vino a lamer, como una bestia salvaje, y, Bilaam, escuchen su nombre, representa, Balak, representa, la bestia salvaje, solo Balak, Bilaam, representa, la serpiente, maligna, aquel que se presenta, como una persona, temerosa de Dios, conocemos, la serpiente, como mintió, en el jardín del Edén, se presenta, tan buena, solo quiere ayudar, siempre, con tanta humildad, y, tan buena, pero no, la serpiente, maligna, aquel que se presenta, como una persona, temerosa de Dios, pero utiliza, su sabiduría, para desarrollar, explicaciones, y metodologías, ateas, que alejan, a los demás, de Dios, usa todo tipo, de tácticas, para alejar a la gente, supuestamente, una manera, de no, explicar, y compartir, conocimiento, por eso, fue llamado, Bilaam, que quería, Balaam, Bilaam, son dos palabras, Bilaam, tragar, al pueblo, Am es pueblo, Bilaam, es, tragar, quería tragar, a la nación, judía, el pueblo de Israel, no podía, enfrentar, la existencia, de un pueblo, que, puede vivir, más allá, de, de lo mundano, cuando Balak, vio, que el pueblo judía, conquistaba, fácilmente, a sus enemigos, Sihón y Og, dos naciones, tuvo miedo, aunque era un hechicero, consumado, su magia, no tenía ningún poder, en contra de Israel, debido, a que Balak, creía en la naturaleza, y en su capacidad, para usurpar, y modificar la naturaleza, a través de la hechicería, no tenía poder, en contra del pueblo judío, que con sus plegarias, están, están, más allá, de la naturaleza, como hemos explicado, Rabinah, M. Ebrezev dice, que la naturaleza, el creador la creó, la naturaleza, es una creación, las leyes, de la naturaleza, pero, cuando la persona reza, eleva su plegaria, la plegaria, está más allá, de la naturaleza, y puede modificar, la naturaleza, que es una creación, la plegaria, se conecta, con el creador, de la naturaleza, y puede modificar, la naturaleza, entonces, Balak, vio eso, entonces, decidió, hablarle con Bilam, Bilam era el maestro, de todos los hechiceros, si dice el libro del Zohar, y su poder, estaba en su boca, en su capacidad, para maldecir, tal como la, tal, como el poder, del pueblo de Israel, se encuentra en su boca, con, tefilá, plegaria, oración, la fuerza de Bilam, también se encontraba, en su boca, pero para el otro lado, para maldecir, hacer el mal, para desfiar, la fe de la persona, y convencerla, de rebelarse, en contra del creador, entonces, eso es lo que nos explica, Rabí, Natán de Bresle, y otra cosa más, con los nombres, de Balak y Bilam, dijimos que Balak, es el que, llegaba, para lamer la sangre, del pueblo de Israel, y Bilam, llegaba para tragar, el pueblo, la conexión, de estas dos fuerzas, malignas, forman algo, muy poderoso, y peligroso, si tomamos, la primera letra, si, de, la primera letra, del nombre, Balak, el rey, de Moab, Balak, es la letra, Bet, Bet, en hebreo, es como, B, larga, tomamos esa letra, y la conectamos, con las dos primeras letras, del nombre, Bilam, Bet y Lamed, recibimos, la palabra, el nombre, Babel, Babel, es Babilonia, la fuerza, del imperio de Babilonia, que destruyó, el sagrado templo, el exilio, en Babel, en Babilonia, nos quedan ahora, más letras, Balak, le tomamos la letra, Bet, nos queda, Lak, tomamos las dos letras, Lak, que son Lamed, y Kuf, y las conectamos, con las letras, que nos quedan, del nombre, de Bilam, ahí sacamos dos letras, Bet, Lamed, Bil, nos queda, Am, tomamos esas dos letras, Am, y Lak, Am, nos quedó, de Bilam, la palabra, Am, y de Balak, nos quedó, Lak, conectamos los dos, y sale, Amalek, Amalek, el archienemigo, del pueblo de Israel, que representa, Amalek, representa, la fuerza del mal, la mala inclinación, el instinto del mal, recibimos Babilonia, y Amalek, las fuerzas más poderosas, los enemigos más grandes, del pueblo de Israel, se presentan, contra el pueblo de Israel, en esta parasha, y de verdad, fue algo muy peligroso, para el pueblo de Israel, muy, muy peligroso, vemos un poco más adelante, Rabinatán, nos explica un poco más, dijimos, que Moab les dijo, a los ancianos de Mindyán, ahora la congregación, devastará, devorará, todo lo que nos rodea, ¿qué es eso? Entonces dice así, Moab y Mindyán, eran enemigos, estaban dispuestos, de hacer la paz, ¿sí? para atacar, al pueblo de Israel, y juntos fueron, a contratar a, Balak, a Bilam, y, dice así, dice Rabinatán así, Midyán, la palabra Midyán, es similar a la palabra Din, Din es juicio, juicio severo, así los ancianos de Midyán, hacen referencia, a la ira, y a los juicios, como opuesto, a los ancianos, de la santidad, quienes representan, la paciencia, y la compasión, Balak, el rey de Moab, temía, que el pueblo de Israel, que los judíos, lo devorasen, que consumiesen, su sendero del mal, por lo tanto, llamó a los ancianos de Midyán, sus enemigos, para que ayudasen, a detener la difusión, de la santidad, de la paciencia, y dar compasión, en otras palabras, es una lucha, que vemos, una lucha eterna, cuando hay santidad, hay frente, impureza, cuando hay alguien, que quiere difundir, la fe auténtica, la emuná, la luz de la Torah, va a haber alguien, que va a hacer todo lo opuesto, y lo peor, se va, va a venir disfrazado, con las, con, como si fuera, que tiene las mismas intenciones, de hacer el bien, como vimos, con la serpiente, que hacer el bien, también quiere difundir, cosas buenas, y esto, porque si no, como me dijo el Rav Aarush, si no, no hay una prueba, si es algo de santidad, frente a algo, que es obvio, que no es santidad, no es ninguna prueba, no hay aquí libre albedrío, pero cuando hay un, una fuerza de santidad, que trata de traer luz, y traer el bien al mundo, tiene que levantarse, frente a eso, algo, supuestamente paralelo, que supuestamente, tiene también, las mismas intenciones, y usan las mismas, ideas, y eso, pero es justamente, lo contrario, y confunde a la gente, por eso hay que tener, mucho cuidado, siempre aferrarse, a los verdaderos, tzadikim, los verdaderos, y conocidos tzadikim, para no desviarnos, e ir, con todo tipo de personajes, que no se sabe, quiénes son, y qué son, porque hablan muy lindo, pero no sabemos, algo ahí está, y otra cosa más, vemos entonces, trata, Bilam, a maldecir al pueblo de Israel, pero no logra, no logra hacerlo, el pueblo de Israel, está protegido, está protegido, porque se encuentra, bajo, las alas del creador, supuestamente, el rey del universo, los está abrazando, a su pueblo, y no pueden lograr, pero finalmente, Bilam tiene un consejo, para Balak, después de fallar, y tener un fracaso, tras fracaso, tiene un consejo, para Balak, que ya perdió la esperanza, de que Bilam le ayude, como pueden leer, en la parasha, qué hace al final, qué hace al final, le da un consejo, se da cuenta, que no puede maldecir, porque le da, le da un consejo, y en esto, queremos concluir, para que cada uno, lleve ese mensaje con él, para su hogar, para su vida, le dice, sabes qué, es un pueblo, de verdad, santo, sagrado, elevado, si hay una cosa, que la santidad, no puede, no puede, vivir con ella, es, lujuria, adulterio, todo lo que pertenece, a esa sociedad, y aconseja, Balak, de hecho, aconseja, si, vamos a verlo, aconseja, hacer caer, a los judíos, en pecados, de carácter, que tiene que ver, con la lujuria, si, a través, de mujeres, milianitas, traer, el pueblo de Midian, estaba dispuesto, a traer sus hijas, para que se comporten, como, una profesión, muy antigua, para hacer pecar, a los jóvenes, al pueblo de Israel, porque, porque, Bilaam, sabía, que no hay peor maldición, para el pueblo de Israel, para quien va con santidad, que, que él, alejarlo, de los preceptos, de su creador, y a través, de qué, a través, de la lujuria, y esto, causó, como resultado, la muerte, de 24,000, de Israel, hasta que, Pinjas, como vamos a ver, en la parasha siguiente, e hizo lo que tenía que hacer, para parar, esa epidemia, que causó, eso, que las, mujeres, de, Midian, hicieron pecar, al pueblo de Israel, en otras palabras, vimos con Bilaam, que aunque era un gran pecador, tenía ahí un miembro, con santidad, eso lo salvó, de la misma manera, lo opuesto, también es verdad, puedes ocuparte, de todas las cosas buenas, de estudiar Torah, todo el día, de ver charlas, debes hacer el bien, pero si no cuidas, tu santidad personal, si uno de tus ojos, ven, por YouTube, por internet, o en la calle, cosas que no debes ver, vistas que no debes ver, tanto más, si te lleva también, a acción, hacer cosas, e incluso, en el pensamiento, pensando, pensamientos, de lujuria, lascivos, cosas feas, esto te contamina, y es el comienzo, de tu destrucción, por eso, cada padre, y cada madre, y cada joven, cada uno, tiene que protegerse, ponerse un filtro, al internet, a su celular, protegerse, si hubieras, sabido, que vas por una zona peligrosa, que te pueden matar, a cualquier momento, asaltarte, y alguien te dice, te voy a dar un revólver, te voy a dar un escudo, algo para protegerte, no, no, me arreglo solo, si te arreglas contra, 400 borrachos, asesinos, ¿qué vas a hacer? Por lo menos, haz algo, saca esta serpiente, y esos animales salvajes, Balak y Bilam, que son Babilonia y Amalek, de tu hogar, de tus hijos, a través de internet, de Facebook, ¿cuántas, cuántas uniones sagradas, fueron destruidas, por Facebook? Ok, el creador unió, Facebook separó, e internet, y los varios sitios que hay, le dejas a tu hijo pequeño, entrar por internet, sin filtro, ¿sabes a dónde llega? Y tú mismo, tienes, ¿qué? 40 años, 50, 60, tú eres, estás protegido, una vista en cosas de, suciedad, pornografía, e incluso cosas de, energía, puede quemar tu alma, destruir tu hogar, y tú señora también, y por los chats, y el whatsapp, y empieza a hablar con este, y con el otro, y te envío fotos, de a dónde llega el mundo, para entender, ese fue el consejo de Bilam, vio que es un pueblo tan santo, que está protegido, pero un consejo, le sirvió, meter ahí lujuria, y al revés también, este hombre tan impuro, algo le salvó, que aún le quedaba una chispa, de santidad, tenemos que aprender, mucho de esto, santificarnos, trabajar sobre nuestro, nuestra santidad personal, no ver lo que no hay que ver, poner filtros, cuidar, la kedusha, la santidad del hogar, la santidad personal, de cada uno, formar hogares, basados, en moralidad, en la Torah, en el camino de la emuná, y tener la mejor vida posible, que podamos ver muy pronto, la reconstrucción del sagrado templo aquí, un mundo rectificado, donde, brilla la santidad, brilla la emuná, podamos verlo muy pronto, con la llegada del verdadero Mesías, por primera vez, y para siempre, que sea muy, muy, muy rápido, rápidamente, en nuestros días, Amén.